El amor no tiene edad, aunque le pongan barreras Una chica como tú, que vuelve loco a cualquiera Con tu forma de mirar, haces de mí lo que quieras Con una mami como tú, que no sube a las estrellas Con una chica como tú, que no sube a las estrellas Linda, linda tú eres, qué bonito tu mirar Linda, linda tú eres, tu cuerpo me hace vibrar Linda, linda tú eres, que Dios te libre de mal ¡Dios! Tu cuerpo me hace vibrar, junto a un toque de cadera Estar contigo y disfrutar, un paisaje de novela Con una mami como tú, que no sube a las estrellas Con una chica como tú, que no sube a las estrellas Linda, linda tú eres, qué bonito tu mirar Linda, linda tú eres, que Dios te libre de mal Linda, linda tú eres, que Dios te libre de mal Linda, linda tú eres, tú cuerpo me hace vibrar Linda, linda tú eres, que Dios te libre de mal Dios